Las obras de mejoramiento integral de la Escuela Andrés Bello presentaron un 80% de avance desde su inicio en junio de 2020, proyecto que ha contemplado una inversión de 1.110 millones de pesos y abarca mejoras en los patios, salas de clases, pabellones administrativos y la actualización a la normativa vigente del sistema eléctrico. Bueno, estamos tremendamente contentos porque estamos inspeccionando estas obras de este Colegio Andrés Bello. La verdad que este es un colegio también en donde mucho tiempo no se había hecho ninguna reposición y a través de esta conservación se han invertido cerca de 1.110 millones de pesos para efectivamente dejarlo casi nuevo. Esto es parte del compromiso que tenemos con la educación y no solo eso, sino que también esto es parte de varios proyectos de reposición de colegios, los que suman más de 4.300 millones de pesos que va a permitir prácticamente recuperar completamente muchos de ellos. Así que muy contentos y ya estamos inspeccionando las obras, quedó maravilloso, estamos en un 80% de avance de estas obras y esperamos que por ahí ya el segundo semestre esté prácticamente terminado y entregado también para lo que sea futuro y que esta comunidad educativa en conjunto con los docentes, los profesores y todo aquello puedan efectivamente disfrutar de estas lindas obras y nuevas obras que va a permitir mejorar la calidad de la educación también en cuanto a infraestructura. Un avance que fue inspeccionado por el equipo de Condes y que también incluye mejoras en el portón posterior, recambio de pintura en general, mejoras en ventanas y las implementaciones correspondientes para los protocolos COVID-19 en sectores como en comedor de esta escuela que hace más de 10 años no recibía una inversión de esta magnitud. La escuela lleva un 80% de avance, prácticamente ya las salas se encuentran en su totalidad terminada y nos quedan trabajos en áreas comunes más que nada. Lo que tiene que ver con los pasillos, algunos trabajos de terminación, también la canalización de aguas lluvias que está pronta a terminar, la mejora de algunas cajas escalas, también la instalación de una cubierta tensada y alguna área administrativa sería todo lo que nos está faltando. La entrega de la escuela ubicada en Población Las Pimientos está programada para la quincena de junio, sin embargo la cuarentena que comenzará a regir en Calama desde el 10 de abril puede aplazar este compromiso ya que hay que considerar que la situación sanitaria actual ha retrasado la obra por la misma cuarentena de 2020 que alejó a los trabajadores y las trabajadoras del recinto educacional y provocó una escasez de proveedores. Una prueba de ello es que las baldosas que tienen las escuelas tardaron 120 días en llegar.